... Hemos de conocer a nuestros estudiantes. Si yo no conozco a la persona que tengo delante, si mínimamente no puedo entender cuál es su mundo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, cuál es su bagaje, cuál es su contexto, ¿no? ¿Cómo puedo yo conectarme con él? ¿Cómo puedo acompañarlo en ese proceso de desarrollar su capacidad de ser como ser humano? Entonces, por eso decíamos, no pensemos en estudiantes galácticos, pensemos en los estudiantes que tenemos enfrente y reconozcámoslos, como decía Varela, el biólogo, como legítimos otros que tienen un saber y ese saber es el que tiene que conectar con el saber de la universidad para continuar creciendo. Yo cuando entré en mi departamento hace muchos años no era tanto con la docencia, era con la investigación. Yo quería entrar en un grupo porque, bueno, pues yo creo que en grupo se aprende mucho, ¿no? Y no había, entonces lo tuve que crear. Y en la innovación nosotros lo que vemos es que cuando entran profesores más jóvenes que son pre-docs o asociados y se integra a nuestro grupo de innovación, ellos se sienten más respaldados y se sienten autorizados a expresar sus ideas, incluso se sienten con más fuerza para, entre comillas, transgredir. O sea, para no hacer la típica clase expositiva, el típico examen de repetición, sino intentar otras cosas. Yo creo que la colaboración es muy importante. Hay otro tipo de colaboración que es cuando un grupo de docentes deciden que van a hacer cosas juntos. Y entonces se organizan, tú vas a entrar en mi espacio y va a entrar en el tuyo. El sentido de colaboración que nosotros hablamos es cuando ya no solo yo comparto tu espacio y ya no solo comparto el programa, sino ahora compartimos la performance de la clase. Por lo tanto ya no hay tu clase, mi clase, tu grupo, tu grupo, tu tema, mi tema, sino ahora todo es de los dos o de los tres. Yo creo que el aprendizaje no se puede medir, que los aprendizajes más interesantes son inconscientes, son los que te das cuenta después y que hay cantidad de cosas que es repetir y que en realidad no es aprender. Y que los sistemas de evaluación de papel y lápiz no ayudan. Incluso hay muchos alumnos que no quieren la innovación, quieren lo tradicional, el examen y acabar. Pero sí que es verdad que muchas veces haces un esfuerzo grande por innovar y después ves que los alumnos no lo van a hacer. Yo creo que es importante innovar porque expones a tu alumnado a este tipo de hábitos. De que siempre hay que estar pendiente de qué alumnos tienes nuevos, qué puedes hacer para mejorar su aprendizaje o la forma tuya propia de dar las clases. Si ellos ven que tú lo haces, están expuestos a eso y por lo tanto muchos de ellos después lo ves cuando están en los centros que también persiguen esos hábitos. A pensar, como muchas otras cosas, como por ejemplo ir en bicicleta, se aprende pensando o yendo en bicicleta. Es decir, no es posible enseñar a pensar. Uno aprende practicando. Y con cierta moderación, es decir, es cierto, en las redes sociales, en internet está todo, la información, etc. Pero más información no nos hace más informados. En ocasiones más información lo que nos hace es más desinformados. Y creo que hay que enseñar y tenemos que aprender a vivir en un mundo en el cual hay interés en desinformarnos y en manipularnos y en hacer que hagamos cierto tipo de cosas, que votemos a unos, que votemos a otros. Y en la medida en que seamos competentes, mediáticos, competentes digitales, seremos capaces de escoger entre aquellas fuentes de información que nos intoxican y otras fuentes que no nos intoxican. Pero desde luego imponiendo un poco de pausa. El otro día leía sobre slow education, como slow food, o slow life, como menos cantidad de cosas, más reflexivas, más despacio y más profundidad, no tanta superficialidad. Y creo que en la educación superior la tecnología ha contribuido a aumentar ese ritmo rápido en el que se hacen las cosas sin pensar y estamos saturando a nuestros estudiantes de trabajitos, de entregas de proyectos y de cosas que deberíamos replantearnos con mayor planificación entre profesores y mayor profundidad y menos cantidad, desde luego. Tenemos que tender a formar a todos los niños y niñas en saber afrontar el futuro. El futuro, como sabemos, es incierto. Hay profesiones actuales que no existirán en unos años y las profesiones de unos años no sabemos ahora cuáles son. Entonces considero fundamental que esta metodología se base en enseñarles a resolver retos. Retos profesionales, retos de su vida cotidiana, utilizando las TIC, e insisto, con la perspectiva de género, tanto ellos como ellas, para que estén preparados para el futuro. A mí me parece imprescindible, digamos, sobre todo un territorio de archipiélago distanciado de los continentes, que la Universidad de la Laguna haga una apuesta decidida por lo que se conoce como la educación a distancia digital, online o como se quiera. Con eso podríamos ganar, digamos, alumnado que está geográficamente distante en otras islas, en la península y sobre todo en lo que es la comunidad latinoamericana. Por tanto, yo creo que sería muy interesante esa apuesta por la educación a distancia, lo cual significaría hacer oferta de títulos, sobre todo de posgrado, quizás también de grado, en este nuevo formato o modalidad de la utilización de Internet. Evidentemente no es fácil. No es fácil porque implica reformas, digamos, institucionales con relación a las titulaciones, sobre todo formación o capacitación del profesorado de nuestra universidad, para reconvertirse, de algún modo, en que la docencia no es lo mismo hacerlo en aulas presenciales, sino también saber hacer docencia en aulas a distancia, en entornos online. ¡Gracias!